Con una sonrisa amplia por los dos goles, vamos a ver el primero, que fue a los 43 de la primera etapa. Esto decíamos que era una gentileza casi de Morales con el arquero Torres Agasti, porque se le va a ir la pelota entre las piernas, y Morales hace el gol suyo para que no quede como Torres Agasti en contra. Además a los goleadores eso de ver pelotas cerca de las líneas no les gusta mucho, cuanto antes esté adentro mejor, y eso hizo Morales. En el segundo tiempo, sobre los 31 minutos, cuando ya la diferencia física era notoria, como lo explicaba Romanelo, el técnico de Racing, este aparte de cruza toda el área, miren a Peñalba, con qué velocidad, con qué lucidez, recibe con izquierda y define con derecha con una gran delicadeza. Buena vuelta de Peñalba a argentinos, y el tercer gol vendrá desde el sector derecho. Este es Pablo Hernández. Junta a tres rivales, encuentra solo a JJ Morales, que picó a un vacío que había quedado por la acumulación de defensores, y define con calidad para redondear el resultado. Argentino Junior 3, Racing de Olavarría 0, el bicho va a 16 avos de final de la Copa Argentina, allí lo espera Aldo Sivi de Mar del Plata. Muy bien, vamos con Luis Lugo ahí en el campo de juego. Muy bien, estamos con el técnico Gustavo Romanelo, más allá de que seguramente el saldo no es positivo por la eliminación, contame qué sentís luego de haber ya pasado tres instancias de esta Copa Argentina, y dejando bien en alto el nombre de Racing de Olavarría. Sí, eso es lo que uno rescata fundamentalmente, creo que estos jugadores han dejado todo. Venimos de trajín en trajín en viaje, viste, la Argentina era bien complicado, jugamos en San Luis hace 48 horas, venimos de Olavarría en un viajecito complicado para acá, y enfrentar un equipo de esta magnitud, sabíamos que íbamos a aguantar hasta cierto momento, lamentablemente por un error terminando el primer tiempo nos convierten, y de ahí se complica, después te manejan la pelota, manejan los tiempos, tienen muy buenos recambios, entonces se hace un poquito complicado, nosotros mermamos en el aspecto físico y eso nos termina el resultado de esta manera. ¿Se nota la diferencia de categoría respecto sobre todo en los últimos minutos del partido? ¿Vos lo viste así? Sí, 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 se nota, se nota, hay que ser realista que se nota, porque imaginate que no es igualdad de condiciones, bueno, tanto en la previa de la llegada por todo el viaje que hemos tenido, como también el trabajo en sí, las condiciones que tiene Argentino no las tiene Racing, entonces es una diferencia enorme, pero eso no nos va a quitar nunca ni al dirigente de Racing, ni al hincha de Racing las ganas y la ilusión con que hubiéramos querido seguir avanzando, pero es nuestra realidad, ¿no? Hoy estamos con un equipo totalmente desmembrado a lo que fue el primer campeonato, con un éxodo muy grande de jugadores y con chicos muy jóvenes que son de la barría, así que se hace complicado por ahí cuando enfrentás a esta magnitud de rival, ¿no? Gustavo Romanelo, muchísimas gracias, ¿eh? Gracias a vos, un abrazo. Gustavo Romanelo, el técnico de Racing de la barría.